¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal Juan Tratamundos en este tercer episodio de World War II, Call of Dinky. ¿Qué diablos es eso? Artillería alemana. Matatanques. ¿No has leído el informe? Joder. ¿Y qué podemos hacer contra matatanques? Me estaba preguntando lo mismo. Pues sí, pues sí, la verdad es que sí, está la cosa jodida. Nos vamos a machacar a Peña que ha acercado la carretera y le ha metido a un par de compañeros nuestros en una iglesia. Están siendo sitiados. Tras haber machacado una paqueta de estucas con un antiaéreo. O sea, pero es que los hemos dejado reventados. Esos estucas lo que hacían era diezmar nuestras fuerzas terrestres, los tanques estaban pasando lo chungo. Y somos la hostia. O sea, el infierno está vacío y todos los demonios están aquí. Sí, señor. Pues... Vaya tela. Vaya tela con los civiles. Aquí tenemos una posición estratégica. Fuck yeah. Saca tus prismáticos. Con Merez y sus muchachos. Se dirigen de cabeza al infierno. Joder. Hay que dar duro a los artilleros de los PAC. Joder. Juego a discreción. Veo dos PAC. Daniel se acaba con esos artilleros. Coge ese fusquimiligo localizado. ¡Están descubriendo! Artilleros del primer PAC abatidos. Queda uno. Partilleros del PAC-38 abatidos. Nuestros tanques se mueven. ¡Acribillemos al resto de Kartoffel en las trincheras! ¡Están abandonando la protección! Oh, 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 oh. Oh, yeah. ¡Oh, yeah! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Cómo? ¿Perdona? ¡Ole! ¡Uy! ¡Despejado! ¡Fucker! ¡Cuidado! ¡Tanques aliados encima de las trincheras! Bueno, para que veáis La diferencia entre la versión original A la versión doblada Es que a los tanques les llaman cerdos O sea, pigs Mira por seis Hostia, tú Es todavía más bestia Muy bien Daniel, ponte detrás de un tanque Sí señor, lo ponga detrás de un tanque Pusemos a los rinocerontes ¡Todos los tanques adelante! Todos los tanques adelante ¡MG-42! ¡Mite dados detrás de los tanques! ¡San los tanques como cobertura! ¡Los cartópel huyen de las trincheras! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Mierda por el sur este! ¡Uuuh! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uuuh! ¡Oh yeah man! ¡Partillero! ¡Apunta al nido de MG-42 a la derecha! ¡Fuego! ¡Uuuh! ¡Mierda por el sur! ¡Adiós! 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 Ahí estamos, ahí estamos ¡Adiós! ¡Avanzad! ¡Hay más alemanes detrás de este risco! ¡Necesito el botiquín! Ok ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Te pondrás bien! ¡Gracias! ¡Ahora estoy bien! ¡Machacadlos! ¡No los dejéis ir! ¡Necesito el botiquín! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No lo necesitas amigo! ¡Los atongos! ¡Tanqui aliado destruido! ¡Fuego de Pac 38! ¡Hay que titlarlos! ¡No podremos avanzar si no destruimos los Pac 38! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Vamos en lo alto y eliminada a los artilleros de los Pac 38! ¡Que todos los ángeles se preparen! ¡Ven aquí Daniels! ¡Vámonos al granero! ¡Coño! ¡Granada en camino! ¡Vale! ¡Hostia puta! ¡Vale! 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 Con las cajas, con The King listo. Daniels, coge un fusil con mira y dale a esos packs. Veo tres cañones packs. Da a los depósitos. Muy bien, dos más. Daniels, sigue así. Fuck. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oops. ¡Que los tanques bombardeen esas trincheras! ¡Despejadlas! Madre mía, madre mía. Pearson, suba allí con sus hombres y despejen esas trincheras. Recibido. Todo el mundo a despejar esas trincheras. ¡No hay enemigo! 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 ¡Se están rindiendo! ¡Alte el fuego! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Que no se rinden, Dios! ¡Aquí! ¡Coño! ¡Es Tarner! ¡Están bien! ¡Espérate! Madre mía, ¡qué movida! ¡Qué movida! ¡Qué movida! ¡Cosa grande! Daniels, con Tarner! ¡Ahora! La verdad es que la campaña está de putísima madre, eh. Bueno, muy bien. ¿Ahora qué tenemos que hacer aquí? Es que los gráficos están muy Pero que muy bien Un segundo Señor, sí, señor Pues venga, Turner Teniente ¡Alto! ¡Viene un oficial! ¡Web! Oficial Caballero Vale, atención Atacan a la compañía Charlie cerca de la iglesia Necesitan munición y fuego de apoyo Envíen un pelotón de inmediato Allí estamos No nos quedan puertas Sáquenlas de donde sea Sí, señor Ok Mierda Podemos coger los jeeps Pero necesitamos apoyo Ese es el plan ¡Pérez! ¡Pirso nos seguirá con el pelotón! ¡Imposible! Acabo de recibir órdenes de Collins ¡Vamos al oeste con la undécima! ¡Maldita sea! Se quedan sin tiempo Ya hemos pillado ¡Viréis solos! ¡Coged los jeeps! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! La compañía Charlie está con la mierda al cuello ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo se va, Mariñi? Siempre me han puesto los nervios estas secciones de Call of Duty conducidas ¡Cago en la puta! Si quisiera conducirme compraría un GTA, ¿sabes? ¡Desvío más adelante! O me pongo el puto Proycars Pero no me hagas conducir en un Call of Duty, coño Atento a los cartofeles retirada Atento Se comparan de bruces con la compañía Charlie Tenemos que llegar primero Ok, man A la izquierda A la izquierda A la derecha ¡Cuidado! ¡Shit! ¡Dale! ¡A los cartofeles al frente! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Hostia puta! ¡Oh, shit! ¡Derecha! ¡Vamos! ¡Oh, jajajaja! ¡Daleante! ¡Cuidado! ¡Por los pelos! ¡Nos disparan! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Estamos recorralados! ¡Pinta a fondo! ¡Qué coño ha pasado ahí! ¡Por dónde? ¡Tira recto! ¡Tira recto! ¡Tira recto! ¡Nos potentaremos mucho más! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No sé por dónde coño voy, ¿eh? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Me cago en la noche! ¡Uuuu! ¡Sos van! ¡Agarra el volante! ¡Voy a por el cañón! ¿Perdona? ¡Hace enemigos! ¡Ya me ocupo! ¡Chips, alemanes delante! ¡No los contendremos mucho más! ¡Dale y cuenta con nosotros! ¡Carretera cortada! ¡Hay un hueco! ¡Agarrame! ¡Tropas enemigas en la casa de la derecha! ¡Shit, man! ¡Justo delante! ¡Elimínalo! ¡Ya casi estamos! ¡Aguanta! ¡Estoyendo la mierda! ¡El Prime Raid! ¡Estoyendo la mierda! ¡Están por toda la casa! ¡No es enemigos! ¡Por la izquierda! ¡No pares! ¡Joder! ¡Están retrocediendo! ¡No retroceden! ¡No retroceden! ¡Estableced un perímetro junto a la carretera! ¡Sólo quedan unos pocos! ¡Despejado! Ok ¡Wow! ¡Qué locura de tronco! Hay que dejar de reunirlos así Sí, la verdad es que... No se ablande conmigo, Murphy Gracias por aparecer en el momento justo Eso al Capitán Davis Serán sus órdenes Bueno Demasiado tarde para avanzar Descansemos un rato Disculpe, señor Sí La mitad de la Bergmacht está atrás de los edificios ¿Y si fijamos el perímetro en otro sitio? Claro Y reserva una habitación en el Ridge ¿Señor? Está asustado Preocúpate de tus asuntos Como por ejemplo si podrás luchar mañana Estoy bien, sargento Daniels Vigílalo El orgullo es más que peligroso Es letal Descansad, chicos Joder, que mala leche tiene este día Me cae bastante mal, eh Pero bastante mal No me puedo creer que esté luchando otra vez junto a Susman Aguanta bien Teniendo en cuenta que hemos atravesado kilómetros de setos Si pensabas que Pearson se lo pondría más fácil Te equivocas Vamos a dar por finalizado este episodio Ya habéis visto que hemos podido salvar a la tropa de amiguetes Que estaban siendo cercados por los nazis Y ahora nos encontramos en pleno frente Nos vemos en el próximo episodio Oh, eh, 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 eh ¡Suscríbete!